El sueño de tener una vivienda se ha convertido en pesadilla para cientos de familias que quedaron completamente en la calle y es que los vecinos de la residencial Ciudad del Ángel han visto todo su esfuerzo convertido en escombros producto de una falla geológica que cruza el terreno donde estaban sus casas. Los señores de Copeco ahorita a las 2 de la tarde están ya instalando unas máquinas, unos GPS y unos sensores para ver el grado de vulnerabilidad del terreno. Entiendo que ya una zona es inhabitable, es decir, que todas las zonas es inhabitable pero ya unos vecinos ya están sacando sus pertenencias y eso es grave. O sea, nosotros tenemos efectivamente, como usted lo menciona, 72 horas para evacuar el proyecto. Según Comisión Permanente de Contigencias Copeco, esta zona es inhabitable. Ya eso lo estamos, por eso es que nosotros desde ayer nos hicimos presente, hemos hecho una evaluación de casa por casa de toda la colonia y por eso es que nosotros hemos ahorita determinado más del 80% de las casas de toda la colonia están afectadas de una u otra forma. Entonces esto nos indica de que esto va a continuar, se van a seguir dando los daños y para ello entonces nosotros recomendamos a la población que tenemos que desalojar para evitar exponerse a un riesgo y que puedan perder su vida. Mientras tanto, el Comité de Emergencia Municipal recomienda a los pobladores que evacúen y que busquen un lugar seguro. Las recomendaciones que damos nosotros, mirando el peligro y las fallas que ha tenido esta residencial, es de que tienen que evacuar inmediatamente, tal como lo han dicho también los compañeros de Copeco, porque puede ser, ellos dan 72 y 24 horas, pero puede ser hoy, mañana o en la noche, según nos dicen los habitantes de aquí, que en la noche es cuando más se mueve y que aparecen ya las fisuras grandes de las casas, algunas casas ya colapsaron. Y las recomendaciones del CODEN que es salvar vidas, nada más que evacúen para que no vayan a tener problemas en su vida. Pese a que existen muchas recomendaciones para evacuación, los vecinos esperan que la lotificadora se proyecte ante esta situación que los tiene impresos de angustia. Unas 180 familias de la ciudad del Ángel, en la salida al norte de la capital, han quedado completamente en la calle debido a una falla geológica. Es por ello que Copeco ha declarado inhabitable. Con imágenes de Jorge Pérez, les informó Ingrid Almendares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!